1-2-1-2, atención, les habla la policía ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Onda Mandarina Y los invitamos a este próximo domingo 12 de octubre en el parque principal de Villa Gómez, Cundinamarca Estaremos presentándonos con todo nuestro espectáculo musical al lado del gran cantante popular Johnny Rivera Sé que estás enamorado, demasiado ilusionado, pero no, no vas a morir Los esperamos este próximo domingo 12 de octubre Invita al alcalde municipal Dr. Misael Duarte Sánchez y la Junta de Ferias y Fiestas 2014